Después de estar probando tanto el iPad Pro de 11 como de 13 pulgadas de este 2024, os voy a decir mis conclusiones y mi opinión de los cambios de este iPad Pro, que han sido bastantes, pero vamos a ver si vale la pena también el precio de este dispositivo. El de 11 pulgadas me lo ha prestado Katwin, así que os voy a dejar los enlaces en la descripción por si queréis comprarlo allí y además ya sabéis que tienen tiendas por toda España y podéis probarlos en persona para ver realmente estas diferencias, incluso de tamaño, que es súper recomendable. Así que os dejo los enlaces en la descripción, pero empezamos por el cambio físico que más se nota que es el diseño. En verdad tenemos Face ID, algo que se agradece, que es súper cómodo y que estamos acostumbrados y tenemos USB-C y Thunderbolt para transferir datos hasta 40 GB por segundo, algo que si trabajamos con discos externos o con memorias nos va a ayudar a importar todo eso de una manera súper rápida. Luego tenemos un pequeño cambio en la cámara donde ya no tenemos la ultra gran angular, tenemos una sola cámara que me parece algo perfecto, era totalmente innecesario y después el LiDAR y también el flash adaptable Truton. No solo tenemos un mejor flash, sino que también vamos a poder escanear documentos mejor que nunca, es decir, vamos a utilizar la IA para detectar automáticamente documentos como formularios y recibos y si hay sombras van a instantáneamente quitarse y al fin y al cabo el escaneo es muchísimo mejor. Un pequeño detalle que la verdad se agradece para aquellas personas profesionales que trabajan en su día a día con documentos. Pero ojo, porque la cámara ahora ya no está situada en la parte superior en vertical, sino que está en horizontal aquí en la parte superior. Esto nos facilita sobre todo las videollamadas y que cuando miremos al centro de la cámara parezca que miramos realmente a la otra persona. Incluso nos ayuda mucho el encuadre centrado que está disponible en este iPad para siempre estar en el centro de la imagen. Pero lo importante, ahora es muchísimo más fino, muchísimo más ligero y la verdad que esto es increíble. Tanto en el de 11 como en el de 13 pulgadas tenemos 5,3 milímetros y 5,1 milímetros es prácticamente un folio y si lo comparamos incluso con otros dispositivos es algo exagerado. Obviamente más portable para así poder trabajar prácticamente en cualquier lugar. Si a esto le sumamos los accesorios compatibles como serían el Magic Keyboard y el Apple Pencil tendríamos un peso muy similar al MacBook Air. Y hablando de este nuevo Magic Keyboard, solo está disponible para esta versión y la verdad que merece muchísimo la pena, sobre todo si vais a trabajar como si fuese un portátil. De eso hablaremos luego, pero este nuevo Magic Keyboard nos trae un nuevo trackpad de vidrio con mayor superficie, respuesta áctica y las nuevas 14 teclas de función para subir el brillo, el botón de escape o incluso por ahí diferentes botones de multitarea. Que nos van a ayudar a hacerlo todo un poquito más rápido, incluso es un poco más ligero para poder trabajar prácticamente en cualquier lugar. Y el otro accesorio que también se ha renovado es el Apple Pencil, en este caso el Apple Pencil Pro que tiene como funciones adicionales a las que ya teníamos como el enlace y cargas sin cables, el acople magnético. Ahora vamos a poder encontrarlo en la aplicación Buscar. Si no sabemos dónde está, pues la verdad que ahora es mucho más sencillo de encontrarlo y si lo perdemos, pues que sepáis que estará localizable. Incluso tenemos el doble toque para cambiar de herramienta, algo que ya teníamos, pero lo importante, el gesto de apretar, ahora facilitará muchísimo a aquellas personas que dibujáis. De verdad que es algo súper cómodo, apretamos, elegimos la herramienta que queramos, incluso el botón de hacia atrás. Ahora es como circular y se hace todo muchísimo más sencillo y más rápido, que es lo que buscan muchos profesionales. Incluso ahora tiene sensibilidad a la orientación, es decir, el giroscopio sabe exactamente cuándo estamos cambiando de posición para así poder hacer diferentes formas simplemente deslizando sobre la pantalla. Yo os digo, súper útil si le vais a sacar partido cuando estamos, sobre todo artistas, dibujando. Y en pantalla las diferencias también son brutales, estaréis viendo con una luz totalmente apagada, aquí pantalla LCD, pantalla OLED, tanto en el iPad Air como en el iPad Pro las diferencias son bastante evidentes. En OLED, colores muchísimo más oscuros con esta nueva tecnología que nos ofrece incluso un brillo muy superior, negros profundos y verdaderos y al fin y al cabo más detalles en las sombras. 1600 nits de pico máximo, el iPad Pro y 1000 nits sin tener contenido HDR. Sobre todo en exteriores nos va a ayudar muchísimo a encontrar estas diferencias. Y otras de las cosas que ha evolucionado es en el chip, es en el rendimiento tanto en CPU como en GPU. Si lo ponemos en perspectiva haciendo algunos test, vemos como en Geekbench la diferencia es de un 33% superior en single core y un 31% en multicore. En la vida real, ¿cuál es el cambio? Pues por ejemplo, si vamos a jugar a videojuegos o vamos a realizar ediciones gráficas, que sepáis que este chip M4 da un salto de calidad y va a ofrecernos muchísimas más opciones de calidad. Obviamente, esto se va a notar también en aplicaciones profesionales como Procreate, donde vamos a poder realizar todo de una manera mucho más fluida. O Adobe si estamos editando, ya sea trabajos en movimiento, exportación o incluso renderización con programas ya dedicados profesionalmente a esto. Y queremos portabilidad. Si por otro lado quieres un iPad para trabajar, este iPad obviamente también es súper fiable en tareas más simples, pues basadas en texto o al fin y al cabo en juegos móviles algo más básicos. Al fin y al cabo el M2 ya era suficientemente potente, este sube de generación y está más bien pensado para los que vienen de generaciones pasadas. Y esto le vamos a sacar también muchísimo partido si vamos a trabajar con inteligencia artificial aplicada dentro de las aplicaciones. Y además no sabemos que nos presentará Apple en la WWDC, pero probablemente haya estas funciones para sacarle todo el partido a este chip M4, que actualmente parece que la potencia es muy superior al software y a las cosas que podemos realizar. Aún así tenemos como una especie de ordenador en muchas de nuestras tareas, en navegación web, en ciertos juegos compatibles o incluso en software dedicado para el iPad, donde no tiene nada que envidiar, de hecho incluso es superior a prácticamente todos los MacBook Air. Y con todos estos cambios llegamos al final, estamos ante un dispositivo que tanto en 11 como en 13 pulgadas, esto ya dependerá de vuestra decisión, de lo que estéis buscando, del contenido que vayáis a consumir, prácticamente definitivo lo tiene todo, la pantalla es perfecta, el diseño es una pasada, el mejor diseño que existe y lo único que le puede fallar a algunas personas para no cambiarlo totalmente por un Mac sería el software y es, por ejemplo, mi caso. Me dedico a editar vídeos prácticamente todo el día, a consumir contenido que este dispositivo sería perfecto, pero el hecho de que haya ciertas aplicaciones que solo existen en su versión completa en Mac, me limita un poquito esta visión. Este iPad está dirigido para las personas que utilicen aplicaciones de iPad y que quieran el máximo rendimiento y que le vayan a sacar provecho profesionalmente, ya que este iPad se apellida Pro precisamente por esto. Así que no sabemos si Apple va a dar el siguiente salto y a aceptar aplicaciones de Mac OS en el iPad, pero mientras no lo haga, este iPad estará limitado, aunque para las aplicaciones que sí sean compatibles, es el mejor que Apple ha hecho nunca. Ya sabéis que espero vuestro feedback en los comentarios acerca de todos estos cambios y si creéis que vale la pena el cambio por el anterior o los anteriores iPad, que obviamente para aquellas que tengáis el M.2 no sería un cambio tan grande, pero para los que tenéis un dispositivo algo más antiguo, este iPad Pro sería el top que os podéis comprar a día de hoy. Así que muchas gracias, nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!